Hola, mi nombre es Santiago Álvarez, soy egresado del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Hermanas Betlemintas de la ciudad de Pamplona, y actualmente soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la UPV seccional Bucaramanga, gracias al componente de excelencia del programa Generación E. Por este motivo quiero invitarte a que si cumples con los requisitos para acceder a esta convocatoria, elijas bien y elijas la UPV, ya que de esta manera podrás aprovechar de todos los beneficios exclusivos y adicionales que la universidad puede ofrecerte.